Y bueno, ya estaremos refiriéndonos a la misa en la abadía de Westminster, pero subrayó el arzobispo de Canterbury que lo más importante de la vida de la reina ha sido su servicio al país. Así es. Algo que ella prometió cuando cumplió 21 años y dijo el arzobispo, una de esas raras, raras promesas que se cumplen. Pero vamos a resumir rápidamente el plan Puente de Londres. Se inició cuando Edward Young, secretario privado de la reina, contactó a la recién electa primera ministra Liz Truss para informarle que el Puente de Londres ha caído. Luego se notificó a la mancomunidad británica, a la mancomunidad de naciones y finalmente a los medios de comunicación. Para entonces, el primogénito de la reina había dejado de ser el príncipe de Gales y asumía inmediatamente la titularidad de la monarquía británica bajo el nombre de Carlos III. Tercero, dirigiendo su primer mensaje al mundo entero. Pero una cosa muy interesante aquí es que es parte del protocolo. El Reino Unido no se puede quedar sin un monarca. O sea, ella muere inmediatamente, aunque no haya una ceremonia en ese momento, Carlos se convierte o el hijo, el heredero. Antes de la proclamación, antes de la coronación. Inmediatamente. Y por mandato divino. Exactamente. ¿Y cómo va el orden de sucesión? Que esta coronación, hablamos de meses que se realizará y justamente en la abadía de Westminster. ¿Cómo fue con la reina Isabel II? Bueno, los restos mortales de Isabel II permanecieron en Escocia, en Balmoral, hasta el martes. De ahí se los llevaron al Palacio de Buckingham. Rompieron ahí un poco el protocolo porque tendrían que haberse quedado más tiempo en Balmoral. Pero bueno, decidieron no hacer parada en ningún lado más que llevarlos directamente a Buckingham. De hecho, iban a viajar por tren. Iban a viajar por tren. Y cambiaron eso. Y cambiaron completamente la estrategia. Se cambió la operación London Bridge is Falling y el miércoles fueron depositados en el Salón de Westminster, lugar en el que reposaron hasta esta mañana, en donde millones de personas, varios representantes de otros países. Ahí llegamos a ver a Beckham haciendo filas de 16, 14 horas. Ebrard, Joe Biden, en fin, que hicieron honores a la soberana. Es importante decir que este salón donde estuvo presente el cuerpo para que quien quisiera lo viera, es parte del Parlamento Británico. Y es lo que ocurre en una monarquía constitucional donde el soberano reconoce la soberanía del pueblo a través del Parlamento. Y que no se abre a menos que estés en un funeral de Estado, que eso también es muy importante. Así es. Las imágenes que están viendo dirán, bueno, Fernanda, esto sucede. No, no, esto no lo van a volver a ver en muchísimos años. Esto es históricamente único y para nosotros periodistas, pues es un regalo poderlo cubrir sin duda alguna, Mónica. Y yo creo, fíjate que uno de los momentos, en verdad, más conmovedores, el sábado fue la vigilia donde los príncipes, los ocho nietos de la reina Isabel II, fueron durante 15 minutos al féretro, la acompañaron para, en verdad, los veías demacrados, los veías tristes, pero siempre siguiendo este protocolo y esta solemnidad que caracterizó a la reina Isabel durante 70 años. Y fíjense, mientras sus súbitos se despedían de ella, Carlos III recorría el reino o participaba en algunos de los innumerables ensayos que estuvieron realizándose, con la única finalidad de que el funeral de Estado fuese perfecto. Así es, estuvo en las capitales de los cuatro países, cuatro naciones que integran el Reino Unido, estuvo en Edimburgo, estuvo en Belfast y estuvo también en Cardiff, en Gales. La operación Puente de Londres estaba ya a pocas horas de finalizar, de hecho, después de que el cuerpo ha sido inhumado, pues ahí se termina este operativo, el último evento, como decimos, fue en la Capilla de San Jorge, ubicada en el Castillo de Windsor, que es, pues, fue designado como el favorito de la reina Isabel. Ella lo consideraba su hogar, era su hogar, Buckingham era su oficina, pero Windsor era su hogar. Y bueno, la Capilla de San Jorge ha sido un escenario importante en la vida de la familia real, ha habido varios bautizos ahí, bodas, funerales, que se han celebrado ahí. Harry y Meghan se casaron ahí, también ahí se llevó a cabo el funeral del príncipe Felipe cuando falleció. Y en la cripta familiar es donde, en esta Capilla es donde se encuentra la cripta familiar de la familia real, está por bóvedas, pero bueno, finalmente la reina va a estar con sus padres, con su esposo y con su hermana en esta Capilla. Justamente cuando salía ya el féretro de la abadía de Westminster, era muy comentado por la BBC de Londres, etcétera, que pasaba justamente por la tumba de Winston Churchill, un primer ministro que fue parte muy, muy importante para la formación, hay que recordar, de la reina Isabel II, y que al final se convirtió en un... Llegó muy jovencita. Claro, muy jovencita. Llegó a los 10 años. Exacto. Tenía 10 años cuando llegó al reinado. Casi, casi. No, no, tenía 26. 25, sí, 26 años. Parecía de 10 años. Parecía de 10 años. No, perdónenme, llegó chiquitita, sabiendo todos los protocolos. Y bueno, y tenía como gran maestro a un genio de la política, que estaba ya en su última etapa como primer ministro, que tenía pues todo que enseñar. Exacto. Además, la brillantez de Winston Churchill. Sí. La brillantez en todos sentidos, toda la época histórica, pero de verdad, era una mocosa la reina. Para llegar a esas edades, a un reinado y a una responsabilidad tan grande. Así es, nunca se imaginó en ese viaje a África, en Kenia, donde estaba con su marido, ya que le llegaría la noticia de la muerte de su padre para viajar inmediatamente a tomar... Ahora sí que, como tú mencionabas, inmediatamente ella tenía que tomar el cargo dentro de la monarquía como reina. Hay una anécdota muy buena de ese viaje, porque ella llevaba un historiador acompañándola, que iba relatando todo lo que iba sucediendo y viviendo junto con su esposo. Y entonces, cuando a ella le anuncian que su padre ha fallecido, el historiador creó una cita que se volvió muy emblemática, porque el hotel donde estaba en Kenia estaba sobre la copa de los árboles. Entonces el historiador comentó en sus notas, subió una princesa y bajó una reina. Qué buena forma de narrarlo. Y hablábamos de Jorge VI, el padre de la reina. No todos los reyes que están enterrados en esta capilla de San Jorge están juntos. Hay, como decía Azul, varias bóvedas, pero está el padre, está también el abuelo, Jorge Quinto, y el bisabuelo, Eduardo VII. Entonces están, pues, digamos, en el mismo edificio en el que hay, además, muchos otros desde Enrique VIII. Es increíble lo que está sucediendo en estos momentos en Reino Unido, Pascal. Sin duda, no había vivido el país toda esta pompa y protocolo de un funeral de Estado dedicado a un monarca. Ya lo decíamos, desde 1952, cuando falleció Jorge VI, padre de Isabel II. Es increíble lo que está sucediendo en este momento en este momento en este momento.